Listo, ya está con ustedes, vamos a escuchar para cerrar en la noche de hoy el mejor repertorio musical con el maestro Luis Egurola. Una canción que me grababa Poncho y Meliano Zuleta para aquellos de los amores en la distancia una mujer que espera en un puerto abandonado y un cobarde que nunca llega pero yo hoy quisiera tener alas para llegar hasta allá y ojalá esas alas sean de mil colores, de mis ilusiones para todos ustedes, esta canción Alas de mil colores MÁNDAME COMO UNA VÉS Un besito que ya me está causando la distancia Mi sufrimiento Tanto tiempo que tengo de no mirarme en tus ojos negros y perderme en la noche en una barca, en un mar del sueño Puerto que abandonado sigue esperando, esperando siempre MÁNDAME COMO UNA VÉS Una mujer que mira Al horizonte muy tristemente MÁNDAME COMO UNA VÉS No ve llegar la hora de la feliz ilusión que un día va a devolverle las alegrías de aquel amor que una vez se fue Voy a volar Están creciendo mis alas Voy a volar A las que tan te adoran MÁNDAME COMO UNA VÉS MÁNDAME COMO UNA VÉS Quiero un lugar muy solo y que me pongan junto a tu vida para secar tu llanto para alegrarte tu alma Me va a matar y me ve con tanto tiempo sin verlas La última vez que nos vimos un beso de amor prohibido nos elevó a las estrellas La última vez que nos vimos un beso de amor prohibido nos elevó a las estrellas MÁNDAME COMO UNA VÉS MÁNDAME COMO UNA VÉS MÁNDAME COMO UNA VÉS ¡Gracias por ver! Hoy trato de alcanzarte y mis manos allá no llegan Quiero abrazarte así, cierra los ojos y luego piensa ¿Cuántos años pasaron de esos amores, linda viajera? Soy la ilusión que amas, soy el cobarde que nunca llega Tiempo que abandonado, sigue esperando, esperando siempre Una mujer que mira al horizonte muy tristemente Se le aguaron los ojos al ver que ya la tarde moría Y al horizonte no aparecía aquel amor que una vez se fue Voy a volar, están creciendo mis alas Voy a volar, a donde ya me esperaba Voy a volar, a las que tanto adoro Manten un cielo de azul y brisa Quiero un lugar muy solo y que me pongan junto a tu vida Para secar tu llanto, para alegrarte tu alma Y al fin te va a matar a mi novena, por tanto tiempo sin verla La última vez que nos vimos, un beso de amor prohibido Nos elevó a las estrellas Nos elevó a las estrellas Un beso de amor prohibido Un beso de amor prohibido Nos elevó a las estrellas Y al fin te va a matar a mi novena, por tanto tiempo sin verla A las de mil polares De fantasías, de fantasías, de mil canciones Llevaré mi guitarra Para cantarte a ti en esta noche Un encuentro fugaz Que ya quizá no volverá a ser Porque ella no fue una aventura más para mí Yo me fui una aventura más para ella Esta fue una canción que me grababa Jorge Oñate y Alvarito López Fue mi primer éxito musical En la voz del jilguero de América El que hoy se encuentra pasando un trance En el cual tenemos toda la fe Que se va a recuperar Oremos por Jorge Oñate, Seba Luarte Inmarcesible de nuestra música Caballanata Caballanata mí perder tu libertad, quien te dijo que quiero ponerte en cadenas de amor, yo tan solo busqué en tu vivir, solamente un instante feliz, yo tan solo esperaba que tu aliviaras siquiera un instante de amargo exigir, eres una persona de aquellas que no olvidaré, imposible al tener el encanto que no tengo yo, sabes bien que fue casualidad, ese día en que te pude encontrar, no pienses que te ando buscando, solamente una vendura más, yo quisiera saber porque tu, no es otra manera de ser, en lugares muy lejos de aquí, donde nadie ha aprendido a querer, si quieres saber porque ya, tu cariño te puedo olvidar, piensa bien que yo soy provinciano, y no puedo dejarte de amar, buscaré con otro amor, un consuelo para mí, porque porque sé, que para ti, para nada va a importar, porque sé, que para ti, para nada va a importar, ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 Y hoy cuenta que tenía en sus manos la foto sagrada De aquella muchacha y un verso a unos ojos negros que nunca cantó ¿Dónde está? En el cielo tal vez, mi amor, señaló su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, mi amor, señaló su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, mi amor, señaló su final Ya comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van los provincianos que estudian conmigo Y hay amores tan débiles que cualquier brisita se los lleva Es precisamente el sentido de esta canción Cuando muere esta ilusión Amores que sobreviven en malos tiempos Y hay amores que simplemente se van Es una canción que me grabara Iván Villazón y Franco Arguelles En aquellos tiempos Hay amores que son historias de almas felices Amores como las piedras que nunca cambian Amores que sobreviven por la costumbre Y el tiempo le va apagando su resplandor Me miras, tomas mis manos y en el instante Tu llanto, ropa sereno de tus ojitos No puedes, pero ahora lo que ha pasado Se acaba, solo hay silencio en nuestro amor Hubo fuego, ya lo sé, de cenizas quedarán De salientos y de estén Hoy anuncia en el final ¿Y a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ya te verán buscando un sol Para tus noches de dolor Ya nos verán dando amores Donde nacen los amores Cuando muere esta ilusión ¿Y a dónde irás? ¿A dónde irás? A dónde irás Ya nos verán buscando amores Donde nacen los amores Cuando muere esta ilusión Donde nacen los amores Donde nacen los amores Donde nacen los amores Recuerdos, solo recuerdos nos han quedado Las rosas de mil colores de esta marchita Te miro y no sé explicarte que no se para Se acaba solo el silencio de nuestro amor Hubo fuego, ya lo sé, y hoy cenizas quedarán Desalientos y destén, hoy anuncian el final ¿Y a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ya te verán buscando un sol para tus noches de valor Ya nos verán buscando amor donde nacen los amores cuando muere esta ilusión ¿Y a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ya nos verán buscando amor donde nacen los amores cuando muere esta ilusión Ya nos verán buscando amor donde nacen los amores cuando muere esta ilusión Ya nos verán buscando amor donde nacen los amores cuando muere esta ilusión ¡Sólo, ya! ¡Sólo, ya! ¡Sólo! Porque vivir de ilusiones También es vivir y hay que vivir Aunque sea de ilusiones Hay una canción que me grababa Diomedes Díaz y Franco Arguelles Para aquello de los amores imposibles Esos amores que siempre llevamos en el alma Y que va marcando el destino de nuestras vidas Ilusiones dice así Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Era cierto mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida me viste rodar Como más al viento Pero ese encuentro yo enamorado Aún no sabía Que el destino me correspondía Ser querido más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sombrirás Me sombrirás Me sombrirás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Oye, don Carlos Ramos En tu sexto festival Fultor y multicultural En el arranjo De Loma Oliva Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme y dejar que algún día Que cumplieran mis sueños Y hasta quise enfrentármele a Dios Y pedirte rodillas Que dejaras todo por mi amor Sin sentir tanto miedo Duele ahora saber que lo amado No pudo llegar Es así porque Dios lo ha querido Y así lo será Imposible este amor Pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste Que causó mi imposible deseo Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sombrirás Y llorarás Con mis pegas Cuanto dieras Por llegar allá Mi vida Y encontrarte Solitaria en esa esquina Y en un arrebato De mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato De mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato De esta loca vida Darte un besito en la boca Darte un besito en la boca darte un besito en la boca, darte un besito en la boca, darte un besito en la boca. Con nostalgia, pero lleno de alegría, de regocijo, estamos de esta manera bajando el telón, cerrando la segunda noche en el marco de la edición 6 del festival con el maestro Luis Egurola, el poeta guajiro. Estuvo con ustedes en la noche de hoy para llevar y cantar de viva voz sus éxitos que le hacen renombre a la música vallenata y qué bacano haberlo gozado desde la comodidad de sus hogares. Y todo ha sido posible gracias a la transmisión por Facebook Live del canal local TV Barranco y el gobierno local de Dios y Pueblo. De esta manera estamos finalizando la segunda agenda que ha estado prevista en el marco del festival. Hoy domingo 31 de enero, la cita es mañana a la misma hora, a partir de las 5 de la tarde, vamos todos a conectarnos. Esperemos que todos estén atentos e inmediatamente para darle like, compartir y difundir para que podamos conocer los ganadores de las diferentes categorías y escuchar, escuchar la parranda típica con sus éxitos del maestro Silvio Brito, que también estará, así como lo subo Luis Egurola, cerrando para llevarle a ustedes lo mejor. Ha sido un gusto una vez más para mí hacer hablar de mi profesión, del oficio, del arte, de hablar bonito, de hablar con ustedes. Soy Luis Carlos Campo Gómez, agradecido con Dios, con el dueño de la vida, por una oportunidad más en mi larga carrera profesional. Un abrazo, sigan en casa, sigamos cuidándonos. Dios les bendiga y chao, chao. Nos vemos mañana.